hola amigos miren mi silla gamer esta nueva amigo le voy a traer un vídeo acerca de mi experiencia con la televisión movistar en fibra óptica que prácticamente es la misma que la digital o sea en parrilla de canales o la satelital no prácticamente tienen los mismos canales pero hay unas diferencias que les quiero mostrar ayer hablé sobre el internet fibra óptica movistar así que pueden buscar el vídeo de mi canal ahí está ese es el del televisor y este es el del interno un poquito más grande evidentemente y pues miren esta es la televisión que diferencia hay entre la televisión fibra y la televisión digamos coaxial es el control como ven puedo acceder a netflix sin tener que tener un smart tv simplemente con la misma cajita tenemos un televisor viejito lo conectamos o un lcd podemos acceder a netflix y otras aplicaciones como movistar mi movistar que pues prácticamente es digamos una es como una una app que nos permite ver películas y series coño que le estoy diciendo que eso no tiene pilas o que bueno si ahí está miren bueno eso tiene una particularidad es este deco permite retroceder 24 horas no todos los canales la mayoría no algunos y no graba así que eso es lo que no me gusta de este de deco y no hay otros planes movistar solamente maneja ese estándar así que no hay modo de contratar un plan que tenga digamos eso si podemos contratar paquetes adicionales como hb o más en colombia win sport amazon prime y otras bueno esta es la guía como ven donde es que estás que estoy apuntando mal amigos eso lo que está pasando como tiene son todos los canales voy pasando los web para que ustedes vean la parrilla completa televisión fibra movistar yo voy a mostrarle opciones por opciones y quiero mostrarle aquí una cosa miren como ven esto en la línea la línea del tiempo los programas que podemos ver aquí vemos este canal como los que están arriba no tienen un botoncito aquí este botón esos botoncitos significa que esos canales tienen la posibilidad de retroceder los 24 horas si nos pasó el programa pues lo podemos retroceder o un programa que pasó no más de 24 horas podemos retroceder lo por ejemplo aquí es por center que están dando están dando este programa deportivo entonces voy a guía me voy al hace cosito de aquí como les dije y me ordenar todos los programas los últimos entonces yo le voy por ejemplo ordenar por el último los últimos vistos y me muestra en orden por horas de el actual al último programa entonces digamos vamos a ver vamos a poner un programa que ya pasó a ver por ejemplo este que pasó ayer a las dos y media de la tarde y son las dos y media del día después es decir miren una 28 y este programa pues ahí está vamos a mirar me sale para verlo como les dije solamente puede retroceder algunos canales todos no eso es lo malo y pues ahí está como en empezó el programa del día anterior puedo pausarlo retrocederlo y todas esas cositas no la televisión no está tan bien por eso porque no permite retroceder para mí todos los canales tras de eso no no tiene grabador en chile que tiene la misma televisión de movistar en uruguay en argentina tiene la misma televisión el mismo paquete plan ya llegaron los decos esos en calidad 4k y permiten grabar pero tienen la misma limitación no permite grabar o retroceder todos los canales como en esa la parrilla canales de deportes aquí en colombia y es bien tiene cuatro canales 2 x 3 win es por el win es por normal y el más que se contrata con un costo adicional igual los canales hbo más y todo eso y pues a la parrilla completa de canales o pasarla rapidito para que ustedes vayan viendo siempre todo buscar un canal en específico si le gustan las películas a los canales de películas tnt space efe cinemas paramount en los canales infantil aquí está este discovery kids disney channel disney jr xd cartoon network este canal de la bolita que es boomerang nick y que el odio discovery animal planet theater history history 2 como en amplia variedad cnn ntn esta es la de amazon prime video podemos ver amazon prime video los tres primeros meses los dieron gratis obviamente es una aplicación de paga después de los tres meses pagas como 17 mil pesos aproximadamente todos los canales de música en tv en tv one creo que es h y h tlc canales de cocina bueno la variedad de canales es altísima solamente transmite canales en hd no se pausan con la lluvia en ese momento está lloviendo está lloviendo acá y la miren este me puedes hacer a netflix y no puede decir que la televisión se me ha caído una sola vez la verdad que es muy buena vamos a ver aquí acceder a mi movistar a mostrarle una cosita como viendo todas estas cosas por acá vamos a ver aquí a la derecha hay un menú que dice buscar canales en vivo mis contenidos y vamos a ir a donde dice one the man que son para ver películas y series que tiene la misma la misma nube de movistar es decir como un netflix algo así pues y como ven aquí tenemos películas y series la mayoría de las buenas que tú ves aquí son de paga eso es lo malo así que prácticamente esta aplicación no sirve de mucho de pronto puede que te guste una película y esté de forma gratuita también como tenés serie de supercampeones podemos ordenar aquí a la derecha sobre el contenido que queramos ver los últimos o el catálogo ya sea por infantil lo filtramos esta pokemon y pues aquí está la derecha a la izquierda lo que es un panel interactivo vamos a ver aquí en películas si me sale alguna buena gratuita lo dudo la verdad y como le dije la televisión es muy buena la verdad cuando bien paquete con el con el internet es buenísimo y además me parece muy económico mira aplicó la buena esta se llama el convento vamos a ver si está gratis o no pues vamos a darle play a ver si está gratis o no bueno parece que si está gratis y ahí está bien empezando contiene el logo de space lo más fuerte que sea una película el canal space y la almacenó movistar para que nosotros la veamos en cualquier momento bueno ahí está hay que otras películas interesantes por acá me devuelvo miren la momia la casa en el árbol y demás si tiene alguna pregunta me la pueden haber yo la respondo yumanji bueno esta pasó hace poquito en cine vamos a ver creo que te paga ahí está miren este contenido es por suscripción si yo me la quiero ver me cobran ah no pero está por hbo más bueno igual es un canal de premio miren hbo es que me toca afiliar el paquete hbo para verla e igual me imagino que aparecen películas de amazon prime y es lo mismo hay algunas que son de pagamos si encuentro alguna mire esa de space jam esta esta por hbo tiene el logito aquí miren vamos a ver otra la mujer maravilla esta por hbo tarzan esta no tiene el logo parece que se puede ver buena película el año pasado esta miren esta es buena jeeper creeper que no es tan vieja también la podemos ver parece que no es de paga algunas que salen de paga para pagarla inmediatamente y a nuestra factura llegaría ese cobro adicional con como creo que de entre 5 10 mil pesos máximo para el pico es pero pues para pagar yo prefiero descargarla de internet y más teniendo internet de fibra óptica descargaría muy rápido la película no entonces no no le da mucho sentido a eso bueno amigos pues ya le mostré la parrilla de canada miren esta esta es la de maradona esta que está aquí parece esta por amazon prime video bueno amigos esta es mi experiencia con la televisión modestar buena no se cae full hd permite retroceder algunos canales como les dije podemos convertir nuestro televisor si no es smart tv en smart tv pues para ver netflix amazon prime y creo que más no se pueden descargar solamente esas las básicas y pues bastante bien o sea yo le voy a dar una calificación ya un año de estar probando la televisión y el internet una calificación de 7 solamente porque no puede retroceder todos los canales y no tiene grabador entonces eso le baja bastante nivel no el vídeo anterior subí mi experiencia sobre movistar el internet fibra óptica lo pueden ir a ver en el canal y próximos vídeos les voy a mostrar mi experiencia con esta televisión claro vídeo claro bot tv por cobre plan gamer bueno ahí está con repetidor y toda la cual todo el cuento amigos nos vemos pueden comentar suscribirse y darle un hermoso like al vídeo nos vemos chao 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 chao